Estamos en un nuevo capítulo de Armobile Y hoy chicos, estamos aquí ya con el personaje creado Y voy a decir chicos de que no les pude subir video como les había prometido el día de ayer Porque tuve un problema que mi celular como que no me anda tío, no me anda güey O sea, puede ser que este video ni siquiera lo vean chicos Porque puede ser de que mi celular no me sigan dando Y bueno, y nada, vamos a explicar un poquito de chicos Un poquito de cosas, ya saben, 100 likes Y apenas que lleguemos los 100 likes, les grabo otro capítulo Bueno, yo voy a estar igual grabando, pero les traeré el otro capítulo Cuando lleguemos los 100 likes, ok Cosas de decir chicos, el servidor ya está obviamente Y ya prácticamente está todo construido Mis grandes compañeros, mi hermanito con otros amigos del servidor Están construyendo lo que viene siendo a donde se van a hacer olimpiadas Porque va a haber un coliseo, van a haber olimpiadas, van a haber eventos O sea, van a haber un porrón de cosas chicos Si se puede obviamente y si todo sale como lo planeado Pero en un principio van a haber eventos, olimpiadas Peleas de dodos y de todo de lo que se vaya diciendo Ok, cuando se abrirá el servidor se los estaré diciendo Por mi comunidad de YouTube Así que estar atento a mi comunidad de YouTube Siempre estar atento que yo voy diciendo Cuando se harán las cosas, igual los eventos Cuando... Madre mía, el gallo que se me salió y eso fue impresionante Cuando se abría el servidor igualmente, ok Bueno, yo una vez dicho eso, yo me quiero hacer la casa por aquí cerca Petar 10 mil millones de veces Que si tengo que avanzar de uno a uno lo voy a hacer Pero hoy subo video, concha tu madre Tío, si se me tiene que petar 20 mil millones de veces Lo voy a hacer, ya se me han petado 3 veces Pero vas a ver, mañana te cambio Mañana te voy a cambiar celular de mierda Me voy a comprar uno nuevo Que lo sepas Te voy a cambiar celular Así que, lucha todo lo que puedas Si quieres que mínimo te entierren Hijo de la madre, chinga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, esto es la quintegésima vez que se me peta Por favor, ya no quiero más No te me petes, por favor Yo estoy cansado, pelotudo Por favor, no me seas así cruel No me seas tan cruel, tío No me seas tan cruel celular, por favor Mañana te voy a cambiar Te voy a enterrar en un ataúd, wey No vas a saber ni de dónde naciste, wey O sea, te voy a quitar la paternidad O sea, no vas a saber ni de dónde viene tu Tu alma, tío Por perro Todo el día petándose No me ha dejado subir un video de ARMOBILE, tío No me ha dejado subir un video de ARMOBILE Bueno, chicos Y al respecto de lo que viene siendo el tema de El ARPS No lo voy a dejar, es más Tengo un video grabado Pero hoy por mis huevos que subo un video de ARMOBILE Como me llamo Furia Getel ARMOvilista, tío Cago en la madre Este juego ya se me ha cerrado 20.000 veces Pero no, no, no No me voy a dejar, wey No Pilotudo Te vas a tener que acostumbrar Si se me cierra ahorita Pues lo abro de nuevo Te quede claro Cago en todo, wey Ya sea que esté bien Su madre, su madre Su madre Tranquilízate Tranquilízate Mañana, mañana te cambio Mañana te cambio Mañana no voy a grabar con este Mañana no grabo contigo Ojo En serio, no, no Pero poca broma Si ustedes lo pueden tardar No pregando por el serio Mañana grabo con este Te voy a cambiar Te voy a cambiar Y te lo abierto Ojo Yo no te digo nada Y te lo digo todo Te cambio Y te Te cambio Y te vas a quedar con la boca abierta Venite vida, tío De cocodrilo Mamón Venite, huevón Ay, 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 ay No, 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 no Por favor no, no me pates Por favor no te me pates Te lo suplico Padre nuestro Que te hayan los cielos Santificados Sea tu nombre Por favor Boludo Se me pete Y me cago Ay, por favor Por favor Por favor, por favor Señor mío Por favor Por favor no te me pete Por favor Te lo suplico Estoy rezando Estoy rezando Por favor Por favor no te me pete Por favor Estamos a punto de vencerla Estamos a punto Estamos a punto Estamos a punto Por favor No es momento Para que tú te me pete Por favor No es momento Para que te me pete No es momento Te lo estoy advirtiendo Este video se va a llamar El día de que Guay Su madre, tío Su madre Le queda súper poca vida Le queda súper poca vida Y yo se me está petando Se me está petando Se me está petando Se me muere el celular Ah Su madre Yo lo logré Tranquilos chicos Tranquilos Mañana grabo como tu señor Tranquilos Lo logré matar Por favor no me puedes matarme Aunque se me vaya mal El juego O sea Boludo O sea ¿Qué estás hablando con Ar? Con que digas Con Furia A ver, a ver ¿Qué tenías? ¿Qué tenías de regalo Para mí? Tienes cama Contigo Voy a hacerme un armario Tío Me la voy a hacer aquí A mismo arriba Voy a hacer todo flipado Voy a hacer todo flipado Voy a hacerme un armario Me la voy arriba Tío Este me va a durar 15 minutos Tío Porque tampoco voy a poder Grabar más más Porque no quiero Que se me destruya El celular En 10.000 millones De pedazos Centígrados Eh Hercios Y a ver Tienen que estar por aquí Bien de Chile Ya tú sabes Cómo Cómo me gusta a mí Bien de Chile A ver A ver El mercado está igual Por aquí cerca Creo yo Ay 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 Tranquilo Tranquilo Igual no se preocupen Chicos Que yo no voy a ir aquí Esto va a ser de provisión Para estar cerca del mercado Tranquilo Tranquilo Toro Tranquilo Vamos a recoger un poco De madera tío Porque la verdad Mi celular piensa De que me Que me está dando risa Y en realidad Mañana lo voto Su madre Su madre Tranquilízate 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 Por favor Que yo no tengo Todo el día Para lavar Tengo que hacer muchas cosas Después de esto Y necesito subir este video Sin Sin Con mucha prisa Ay 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 Tranquilo Mañana Mañana te cambio Qué bueno chicos Yo les voy a inter Mierda me asusté Men Me asusté Boludo Pensé que era alguien Que ya me iba a suicidar Tío Ya me iban a matar Aunque no haya nadie Solo están los admin Haciendo el mercado Y a todo Estoy aquí de chill Lo más seguro Que el señor Tratarde Un día Dos días Sin abrirse Ok Es decir otra cosa El servidor cuando te unes Te da 46 level Exactamente Así que bastante Buenardo eso La verdad Bastante Buenardito Por si No te gusta Subir de level Tío Que ya mínimo Tienes 46 level Tío Que con eso La verdad Se avanza de pipas Pero me cago en todo Tío O sea Mire como va el juego Nunca en mi vida Me había ido Así de feo Tío Y estuve leyendo Estaba leyendo un libro Tío Y ahorita tengo La garganta Tío No tengo agua No tengo agua En este momento Y la garganta La tengo Ustedes no saben Boludo La tengo bien Tosa Ven O sea La tengo bien Reventada O sea No la aguanto No la aguanto Se me hizo Ay su madre Se me hizo de noche Y todo O sea No la aguanto Tío Quítate De anuncio Tío Lo que menos necesito Es consumición De ram En este momento Que mi ram Se me está destruyendo Boludo No quiero hacer Ni un corte Porque si hago un corte Voy a tener que grabar más Y tengo que grabar más Me voy a torturar Con tremendo lag Boludo Así que Perdóname chicos Si no les corto Cuidado 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 Guachín Guachín Tranquilo No veo nada Fíjate Fíjate Necesitamos Emergencia Necesitamos Regresar De donde vinimos Que aquí es una montañita Tío Necesito Que sea Si encuentro Una piedra Minima Que diga Uy no No veo nada Tengo miedo Tengo miedo No veo nada Tengo miedo Y no veo nada Tranquilo chicos Yo sé que usted Tampoco va en nada Pero tranquilícense No pero Por favor No veo En este momento Veo menos cero En este momento Estoy viendo Menos cero No veo nada Wey Wey Tío No veo un cojón Pues nada Les tendré que hacer un corte Porque no veo nada Los chicos Pasados Veinte Millones De años Me quedé acostado En el frío Suelo Y no encuentro A gusto Se acaba de hacer Más o menos De día Con buena iluminación Tío Y yo no encuentro El arma Aquí está No me digas Que yo voy a hacerme La casa En este Ah bueno Si aquí Voy a hacerme Un antorcha Wey Por si se me vuelve No tengo Nada Boludo No tengo Un pijo A ver Vamos a traer Lo que sea Un poquito De De todo La fibra Las pajas Que ahí Yo tengo Alguien Que me va a hacer Las pajas Que me va a recoger Las pajas Que vayan cayéndose Que se llama ¿Cómo que se llama? Ay si es mi amigo Tío es mi amigo Tío yo lo quiero Pero Se llama Aaron 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 Casi se me olvida Tío Casi Casi se me va Mi buena amistad Con Aaron Tío porque Si no me acordaba De su nombre La verdad wey No merezco Ser ese amigo Porque La verdad No me acordaba De su nombre Por un momento Y eso es Denigranza Ok chicos Ya en un principio Ya tengo todo Lo que necesito Para la casa Así que me la voy a hacer Ya mismo Lo único Lo único que puede durar Puede ser la fibra Pero a ver Para ver si alcanza Espero A ver la casa La voy a hacer Por ahorita de 4 Porque la verdad Tengo que Como le dije Voy a comprarme un nuevo celular Porque así Porque así no se puede grabar Tío Si no se puede grabar Wey La verdad Así esto es Denigrancia total Y a mi no me gusta Ser Así que no No puedo grabar Así guacho A mi me va bien el juego Pero El problema es que Cuando grabo Cuando grabo Se pone mal El tiempo O sea Se pone mal El juego Se pone triste Que diga Mi celular dice Ay Au 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 Me estás golpeando Wey O sea Párate un segundo Entonces vale Ok a ver Me estoy dando cringe Yo solito A ver Eh Voy a prender La armadura de piel Por ahorita Aunque no voy a prender Nada todavía Porque No voy a hacer Que se me pete En una de estas Haga Pum Y sería la quinta Petada Hasta ahí la estoy Teniendo suerte No se me está petando Oye oye Me puedo mover Me puedo mover Ojo Dios No puedo más Con mi boca Tío No puedo más Con mi boca A ver chicos Vamos a empezar Haciendo la casa aquí No se preocupen chicos Este capítulo Ya yo mañana Les voy a traer Un contenido Más Más aceptable Eh Visualmente Aunque yo creo que a ustedes Igual les gusta ¿Verdad chicos? Díganme que les gusta Porque la verdad Si no les gusta Me voy a sentir Bastante triste Voy a decir F F F F F F El perro Hijo de su madre Tío Lo voy a capar Chicos 200 200 200 likes Y capo al perro Capo al perro Y lo subo a un canal En directo Que diga No 200 likes No tío Es muy Es muy malvado 300 No 400 likes Y capo al perro Tío No Yo siento Yo siento Que si lo quieren Y si este video Tiene bastante 500 likes Tío Y capo al perro 500 likes Y capo al perro Chicos O sea Pónganlo en los comentarios 500 likes Pónganlo por todos lados Y capo al perro Tío Capación Capación Vamos al veterinario Le preguntamos Obviamente Si se puede capar Sin que se muera el perro Y lo capamos Tío De una wey De una Le hacemos la vasectomía Que ya Le hacemos de todo Y lo capamos Eh No no Pero Estaba pensando que es broma En serio 500 likes Y capo al perro O sea Le subo un video A Patreon Ah Le subo un video A cualquier lugar Tío Donde lo se pueda ver Aquí en YouTube Me creo un canal Cualquiera Y le subo Capación de perro Capación de perro Tío Cómo Capan a un perro Cómo le abren el huevo Cómo le abren el huevo A un perro Y se lo subo Tío 500 likes Ah Re maldito Tío Ok A ver Ponemos la cama Y ya nuestra casa De ensueño En el bosque Que todo mundo Quisiese tener Una linda casa En el bosque En una montañita Que tengas Todo a tu control A tu vista La verdad Ya se verán chicos Ya se verán Ya se verán Lo que se viene Ya se verán Para los que están aquí Todavía la serie Se va a tratar Yo lo mencioné un poco Pero lo explico mejor La serie va a ser un tipo PVP Y a la verde Roll Ya dije que va a haber coliseo Va a haber de todo Y va a ser como de las dos maneras Tío ya me cansé de hablar wey Ya me cansé de hablar Pongo esto Y chicos Espero que les haya gustado Este primer capítulo No se los alargo más Como digo El juego me tiene hasta los huevos Tío O sea no me deja grabar Mi celular Así que mañana Me voy a comprar Un nuevo celular Ya mismo Y ya mañana Les traigo Un mejor video Que vamos Es más Vamos a ir a visitar El mercado A ver como va quedando Y a ver Buscamos más Cosas A ver Cual va a ser la moneda Y cuando se va a abrir El servidor Y chicos Estad atentos a mi comunidad Y ya saben Nos vemos Nos vemos mañana Con un video de ARPC Adiós